Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque como sabemos, esta tiene que ver con el piloto nelandés Max Verstappen, porque Max Verstappen pone en duda su futuro en la Fórmula 1 luego de lograr las 200 competencias. Bueno, como él dice aquí, 2028 está muy lejos. Bueno, como sabemos, el piloto nelandés, actual tricampeo mundial, va a llegar a su segundo centenar de grandes premios luego de una trayectoria que empezó en el año 1015 de la mano de Scuderia Tororroso, lo que después fue Scuderia Alfa Tauri y hoy en día Scuderia Racing Bulls. Y bueno, ahora sí más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, pese a las insistencias de parte de Toto Wolff por el fichaje de Max Verstappen, el piloto nelandés confesó por activa y pasiva que desea continuar con el equipo Red Bull Racing hasta cumplir su contrato que termina para la temporada 1028. Y bueno, sin embargo, el tricampeo mundial holandés dejó entrever en diversas ocasiones que su futuro va más allá de aquella fecha y se encuentra en el aire luego de llegar a las 200 competencias en su gran premio local, precisamente su competencia local, el gran premio Países Bajos y bueno, nada más llegar a su tierra natal, donde logró ganar en otras ocasiones con solvencia y conseguir su competencia número 200 en la Fórmula 1. Y bueno, el piloto holandés hizo referencia a este número como más de la mitad de los grandes premios que tiene en mente correr, es decir, llegar a la temporada 1028 y luego ya decantarse por otras categorías. Bueno, no hay ningún secreto que al piloto oficial de Red Bull Racing le apasiona en otras categorías el automovilismo como son las 24 horas de Le Mans o el Sim Racing o también las 500 millas de Nápoles. Bueno, algunos logros ya los consiguió, por ejemplo, el asturiano Fernando Alonso y es el objetivo que persigue a Max Verstappen, quien no ve un futuro más allá de 2028 al menos hasta esa fecha. Bueno, bueno, 2028 está muy lejos. En este momento no estoy pensando en un nuevo contrato. Quiero ver cómo va y ve la nueva regla para ver si es divertido o no. Eso aseguraba el piloto oficial de Red Bull Racing y bueno, en 2026 y 2027 todavía queda mucho tiempo para decidir qué va a pasar. Mantengo todo abierto y soy bastante tolerante al respecto. Es difícil compaginar otras categorías con el F1 en estos momentos con tantas carreras. Eso aseguró para proseguir y bueno. Y esto afirmó para concluir el mismísimo Verstappen. Cuando deje la F1 me gustaría hacer otras cosas y estar más relajado, más en casa, porque cuando compito en algo quiero ser bueno y quiero ganar. Es así como el piloto oficial de Red Bull Racing quiso confesar sus previsiones de futuro en el Gran Circo al llegar a las 200 competencias durante su competencia local. Es el Gran Premio Países Bajos y bueno, con esto me despido. Adiós, come fuera. Chao.